El clip que habéis de ver a continuación no se emitió en directo, con lo cual es totalmente inédito. ¡Ojo que da a la esquina! ¡Hostia, parecía que el DVD daba a la esquina, perdón! Es un clip totalmente inédito porque yo había entrado a Marbella ayer por la tarde simplemente para hacer unos ajustes de tarjeta gráfica, que sigo teniendo algunas problemitas con esto. Veréis que el clip, de hecho, va un poquito a golpes porque aún no había arreglado esto. Y siempre que entro en Marbella yo pongo a grabar por si acaso, porque a veces las cosas se complican. ¿Y qué pasó ayer? Que mientras estaba en el hospital, recuperándome un poquito de una herida que tenía del día anterior y mientras estaba acabando de hacer ajustes de tarjeta, se complicó todo. Se complicó todo mal. Así que aquí os dejo mi punto de vista de lo que pasó ayer. Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joe, ¿puedes ir a escuchar a los tipos que están con máscaras allá? Hazme un favor. Creo que tengo una ligera sospecha. A ver una cosa. Tipos con máscaras no me parece una gran idea que me acerque, ¿eh? Bueno, bueno. ¿No? Es que todas las experiencias que tengo con tipos con máscaras acaban con mi ligado en el suelo. Ah, bueno. ¿Qué quieres saber? Ojalá y no pase lo mismo. Nada, simplemente quisiera saber cómo se escuchan. Es que creo que tal vez esos tipos... Hay una campaña de odio a Semi en Twitter. Vale. ¿Qué quieres que...? Voy a intentar acercarme, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Solamente escucha cómo hablan, voz grave, aguda. Vale. Me doy una vuelta por ahí y vengo. Perfecto. Ten cuidado. Si me muero, dile que le dejo a Alina mis DVDs, ¿vale? Ok. Oye, Joe. Dime. ¿Qué traes puesto? ¿No te gusta mi outfit? No, es una basura, Joe. No, mitad navideño, mitad de verano. No me juzgues. No me juzgues. Uy, va. Mars Attack. Hola, humano. Hola, hola. ¿Cómo que humano? Hola. Hola. ¿Estás bien, amiga? Estoy un poco boja. A ver si te curan. Voy a ver si me arreglan. Sí. Vamos a hablar con el abogado. ¿El abogado? Alguien, cabeza de chota. ¿Qué está pasando? ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Pero alguien, ese no! ¡Alien! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Está pegado. ¿Es de dónde ha salido? No sé, vamos, vamos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Deja a mi jefe! ¡Deja a Salinas, deja a Salinas! ¡Corre, Raúl, corre! ¡Corre, Raúl, corre! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Raúl? ¿Qué está pasando? ¡Son alienígenas! ¡Arranca, arranca! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! ¿Qué está pasando, Raúl? ¡Cuéntamelo! ¡No tengo ni puta idea, ni puta idea! Yo he ido a investigar lo que me has pedido. ¡Son alienígenas! ¿Cómo que son alienígenas? Hablaban hola, terráqueos. ¿Son aliens? Yo creo que sí. ¿Lo siguen? No, no, no. ¡Métete en comisaría, métete en comisaría! Aquí no hay detrás nada, ¿no? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Pero por qué ha pasado? ¡Dios! ¡No tengo ni puta idea! ¡Conmigo han sido amables! ¡Pues conmigo no! ¡Conmigo todo lo contrario! ¡Quieren matarme! ¿Pero por qué quieren matarte unos alienígenas? ¡No tengo ni puta idea! ¡Eres como Will Smith en Independence Day! ¿Pero qué es ese camión con...? ¡Mira! ¡Paso, paso, paso! ¡Pero... ¡Dios! Estoy preocupado por ti, ¿eh? Espera, me llama Tony. ¡Ay, Dios! Vamos, a lo mejor ellos me pueden ayudar. ¡Pues no te extrañe! No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Pero por qué te persiguen alienígenas? ¿A mí me persigue policía solo? No tengo idea. Bueno, bajo. Aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí está seguro. Dime. Ya, ya estoy, ya estoy, Lina. ¡Hay que estar aquí! ¡Hay que estar aquí! ¡Que estar aquí! ¡Acelera! 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 ¡Dispara, dispara, YouTube! ¿Pero con qué disparo? ¿Cómo no les tiro un zapato? Y llevo zapatillas de mierda. ¡Escúpele, escúpele! ¡Que no sirve! ¡Que no es mamá de alien! ¡La puta madre! ¡La puta madre! A ver, tú tira, tira, tira. O sea... ¿Dónde podemos ir? Mete hacia el casino, que igual hay mucha gente y policía. ¡Cierto! ¡Corre, caja de derecha! ¡Queda derecha! ¡Vaya trompo, eh, tú! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Esos son los de Anonymous! ¿Cómo que Anonymous irían con la cara del DV de Vendetta? ¡Que te has equivocado de película! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Que nos matamos, Paco! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Acelera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están arriba, están arriba. Están bajando, están bajando. Me has roto una uña, ¿eh? Me ha hecho daño, ¿de verdad? Raúl, ¿qué está pasando con tu vida? No tengo idea. Pero ¿dónde te has metido? Es un grupo... Es un grupo que trata de hacerme daño. ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te has metido? ¡No sé! Es gente que busca difamarme. Pero tú tienes problemas con... Bueno, claro, eres abogado. Tienes problemas con mucha gente. Pero tienes problemas con alguien chungo, de verdad. En plan... Que yo sepa, no. Soy el abogado y amigo. Bueno, a ver si no vas a ser tan amigo. Vamos al casino. Cuidado, cuidado. Tengo miedo. ¿Están ahí? No, no están. No están. Está libre. ¿No corras mucho? Está libre, está libre. Cuidado con las hamburguesas, que casi me como una salchicha. Ese esito un porro. ¡No! ¡Drogas, no! Una tila. Una tisana. Una manzanilla. A ver. Hemos llegado enteros, no lo creo. Muy buenas. Por lo que veo trabajando duro, Iris. ¿Cómo? Un segundo. Raúl, ¿puede venir conmigo? Bueno, Salinas. Voy contigo adentro, Joe. Si quieres, le dejo, ¿eh? ¿Ya está acompañado? Sí, gracias, Joe. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí, hombre. Tuve mucho miedo, Joe. Bueno, calma. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Pero por qué le golpeas? ¿Pero por qué le pegas? No tengo idea, me dolió. Calma, calma. ¿Estás bien, Salinas? Calma. Sí, estoy bien, estoy bien. Por cierto, ¿cómo lleva la cabeza después de la borracha de otro día? Ojo. Bastante bien, bastante sobrio. Llegados a este punto, Salinas entra en el casino y yo me voy. ¿Por qué hay un corte aquí? Pues porque el disco duro me estaba dando problemas. Paré un momento, intenté recuperar. Me iba un poquito como a golpes. En todo caso, Salinas entra en el casino, yo me voy del casino hacia abajo y mientras me estoy yendo, de golpe, me vuelvo a encontrar a los alienígenas. Y pasa lo siguiente. Sí, señorita. A ver, a ver. Voy, 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 voy. Al coche gris. ¿Este? El coche gris. ¿Y qué hago? ¿Me meto el maletero? Sube el maletero. Vale, me meto el maletero. No te llevé el GPS, que me voy a quedar sin guía, mi rey. Disculpa, creo que no te he enterado. ¡Pero señorita, baja en el coche! Pues sale loco, ¿eh? No va a poner el culo. Venga, gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estáis secuestrando? Aliens. Voy a escupir baba de alien dentro del coche, ¿eh? ¿Dónde está el abogado? En el casino. No me hagan nada. Vale. Ahora vas a hacer una tapadera. Vas a traerlo a un sitio. Solo lo queremos a él. A ti no. Pero a ver una cosa. Yo no tengo poder sobre el abogado. Bueno, pero... ¡Virtual es de Shoffet! No, yo... No, no, no. A mí el abogado me ha pedido ve, entre un momento en el hospital a escuchar qué dice esa gente. Y he entrado... Dime. Conductor Pato. Conduce a un callejón. ¿Cómo? ¿Conductor qué? Conductor Pato. Ah, es un pato. Es un alien. No está viendo. A ti no te queremos hacer nada, joe. Eso sí, joe. Estaría bien que te cambiaras de ropa. ¿Por qué? Porque ya huele, compadre. No, me he cambiado ropa. Esconde el coche detrás del murito este. O sea, al lado de la farola. Vale, Joe. Vas a hacer una cosa. A ver. Envíale. Llama al abogado. Sí. Dile que venga rápidamente a... Métale una excusa, pero tienes que conseguir que venga o te apuñalamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Espera, déjame que lo llamo, lo llamo. Sabemos cómo te llamas. Puedes salir del maletero. Vale. Puedes salir del maletero. Sabemos cómo te llamas, sabemos la línea que tiene. Y le doy esta ubicación, ¿eh? Correcto. ¿Le podéis decir cuando llegue? ¡Que yo no he sido, por Dios! Te lo prometo. Gracias. Pero es que estaríamos mintiendo y nosotros nos mentimos. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Vale. Eso no importa. Estoy en ello. Un momento, un momento. Tienes que hacer todo lo posible para que venga hasta aquí. Muy bien. Cuéntame, Joe. Señor Salinas, tengo una exclusiva, tengo información de quién está ahí fumándole. O sea, tiene que venir a verlo. ¿Dónde están? Te mando ahora mismo a la ubicación, pero tienes que ir rápido, ¿eh? ¿Ok? Voy para allá, voy para allá. Gracias. Gracias. Vale, vale, pues ya está. ¿Metemos en el maletero? Alguien de cabeza verde, escóndete ahí en la esquina. Un momento, que le mando a la ubicación o al señor Salinas. O detrás de eso. Envió la ubicación. Pero me meto en el maletero, coño. Vale, ya tiene la ubicación. ¿Me puedo ir? No te puedes ir aún. Espérate que venga. ¿Y qué hago? Que te vea a ti. Que te vea a ti, hombre. Claro, te espera ahí. Ya después nos vamos nosotros. ¿Y qué hago? Nada. Espérate aquí, al lado del coche. Apóyate, apóyate. Elegante. Eso es. Tú apóyate en el coche. No es tan fácil que… Ay, perdón. Tengo un tic raro en el culo. Tiro para atrás, ¿eh? Con la poli. A ver, si viene la poli, tira para atrás, claro. No, es que estoy yo, cabrones. Creo que no nos ha visto nadie. No, 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 que te llevas a joe. Cuidado que te llevas a joe. Bueno, pues nada. Quédate ahí, quédate ahí. Tú quédate ahí plantadito. Vale. No, 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 no. Abogado, suba el vehículo. Abogado, suba el vehículo. Señor Salinas, me han obligado. Señor Salinas, me han obligado. Salinas, yo te aprecio. Me han obligado. Me querían matar. Salinas, lo siento. ¿Cómo que me he traicionado? ¿Que no lo he traicionado? Que soy un señor majo y amable y simpático. Ya te puedes ir. Adiós, terrícola. Salinas, te quiero. ¡Ah! Espero que os haya gustado el clip. Y ya sé que son cosas raras de no emitir en directo. Pero no tenía previsto de que pasara absolutamente nada. Yo había entrado un momento a Marbella para ajustar dos cositas. Y de golpe me encontré en medio de un follón de tres pares de cojones. Yo os prometo que siempre que entren offline voy a estar grabando las partidas. Con lo cual, de vez en cuando vais a ver alguna cosita inédita. No solo este clip. Ya teníais anteriormente la entrevista a Salinas que también me pilló. Salinas tiene una especialidad para pillarme que no estoy en directo y estoy haciendo otras cosas. Me pilló y le pude hacer esa entrevista. Así que espero que os haya gustado el clip. Y nos vemos próximamente, si no es aquí en YouTube, en mi canal de Twitch. ¡Ojo que da la esquina! Hostia, que parecía que daba la esquina al DVD.